Hola, este es otro video de recomendación de canales, pero parte 2, que por ser la parte 2 no es menos importante que la parte 1. ¿Qué quiere decir? Que en todos los videos estoy poniéndolos de 40 en 40 porque no puedo hacerlos todos a la vez. Pero son grandes youtubers, grandes suscriptores. No les pongo las características mismas que dije en la parte 1 porque ya lo dije para no alargar esto. Pero sí quiero decir dos cosas más. Son suscriptores que activan la campanita. ¿Qué quiere decir? Que no se pierde ninguno de nuestros videos. Pero además, si a nosotros se nos pasa ver uno de sus videos, cuando ellos nos hacen un comentario, nos agregan después del comentario. Tengo un video nuevo, pasa por mi canal. Y eso yo se los agradezco. Quiere decir que no tienen susceptibilidad ni completo ni tienen nada. Te los recuerden si a ti se te olvidó. Buenísimo. Te digo que son buenos de verdad. Entonces nada, a suscribirse a ellos que van a tener calidad pura aquí con estos grandes suscriptores. Aquí en la cajita están los links de cada uno de estos youtubers. Pero además están donde compartí este video y el anterior. Compártanlo ustedes también para así que corran. Y esperen más videos. Entonces nada, a seguir subiendo. Un beso. Los quiero. Gracias y bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!